Ya no sé qué es lo que quiero, solo quiero un buen renglón No sé si quiero dinero, salir de mi depresión Mi atención es demasiada, lo veo por mi apariencia Mi vida tan delicada que aún no capta la audiencia Lo que este ya pasó, lo que este superó Lo que este ya pensó y lo que otro ya ignoró Así me siento yo, sentí que no te importó Y esa importancia recordó a mi depresión Entonces me pregunto por qué sigo haciendo esto Si solo les preocupa lo que yo llevo puesto Tabaco ya no tanto, ahora prefiero más weed Melodía con mi sexo y con amor pienso escribir El noviazgo no da el triunfo así que borra tus preguntas No soy Judas, pues de inseguridad me resuelve dudas Lo juras y de rato sientes que se te olvida Más pasajera que una famosa avenida pero ellos quieren mierda y mierda Lo olvidé, que nadie me conoce entonces no sé para qué Sin tener dinero, sin tener yo los de cien Todavía ni les contesto y creo que suene mejor que él Bebé, de todo menos alcohol porque si tú siempre lo haces terminarás como yo Bebé, ve a dónde tienes que ir Nunca exijas y no aprecias lo que sale ya de ti Bebé, de todo menos alcohol porque si tú siempre lo haces terminarás como yo Bebé, ve a dónde tienes que ir Nunca exijas y no aprecias lo que sale ya de ti Y no busco su talento, solo quiero otra canción Mi talento es el dialecto que leí en una oración Mis amigos son oscuros, me prohíben su mención Y allá afuera nadie sabe que amor es competición No me digan lo que piensan, su pensamiento murió No pudieron con los suyos y pensaron como yo Y no fue por lo medium, sino por mi otro yo Que creció al lado mío y jamás nadie conoció Todos tienen prisa por cogerse a la tal fama Mientras esa perra llama le digo que le dé calma Sus joyas y sus viajes es el pacte de sus menores Por eso todos brillan pero no son reflectores Y sigo con mi vida, mediocre y desgastada Pensando en el futuro, viviendo entre la nada Confundido y perdido entre un mundo de lectores Pero solo callo y río y ya vendrán temas mejores Bebé, de todo menos alcohol Porque si tú siempre lo haces terminarás como yo Bebé, ve a dónde tienes que ir Nunca exijas y no aprecias lo que sale ya de ti Bebé, de todo menos alcohol Porque si tú siempre lo haces terminarás como yo Bebé, ve a dónde tienes que ir Nunca exijas y no aprecias lo que sale ya de ti Bebé, de todo menos alcohol Si se gana ¿A dónde tendrás que ir? Bebé Ya vendrán temas mejores Y no es porque así quiero Nunca exijas y no aprecias lo que sale ya de ti Nunca exijas y no aprecias lo que sale ya de ti Gracias por ver el video.